Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! No, no, Alberto, me la ha pegado muy bien, tío. Me la ha pegado bien, eh. El tío se pensaba que iba a ir a romperlo, le he hecho buen baiteo porque no lo sabe ni por la razón. Aguanta, aguanta ahí. ¡No! Aguanta ahí, perro, que es la... No, son muertos, son muertos. ¡Valea, bro! ¿Derecha o no? ¡Oy! ¡Oy! Alguien vino dormidito, eh. Largo, nada, ni una. La puerta... No es necesario. Si tu función es matar al que planta, tío. ¡Puedo levantar! Ya, no, no, se me da cuenta. No pasa nada, pasa nada, es normal, eh. Pues murieron todos, se nos vestieron en 10 segundos. Sí, no, no, yo el primero, nada más. Yo el primero. Y luego, si la segunda manera que tiraste fue a los drones aliados, o sea, a los teléfonos aliados. Venga, va. No pasa nada. Primero en la frente. Pero, pero, como si no os veáis, como es desventajoso estar quieto mirando un pixel, tío. En lugar de estar, lo he dicho, el que va pillando ángulo, el que se ha movido hacia aquí, tiene toda la ventana. ¡Parece! ¡Pero te gira! Vale, acuérdate del pin, eh, que no es como jugar en tu server. Vale, eh, van a abrir también aquí la derecha. Vamos a protegernos. Este me podría romper a los putters, a los grisos, ¿no? Nice. Uy, la cabeza la he visto. ¿Cuando ha sido eso? Quiero moverme, eh. Bitch. En principio de mi derecha no podría entrarme de ninguna manera. Hay dos tíos mirando. ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, que buena ¿Ves? ¿Uno más? ¿Mucho contigo? ¿Campante? Uy, quedé mal en un sitio Just cover me Uy, parche Aguanta, aguanta Venga, la moto ahí ¿Uno muerto? Venga, la moto Nada, traeme mundo Muy bien la hierna Muy bien, tío Se ve lo que tiene que hacer perfectamente Me ha ayudado enormemente Muy bien, amiga Muy bien Me gusta, me gusta Además, acaban de meter un one tap up y que ni lo vi Claro No, es que te digo Así como flash Sí, sí What the fuck, me asustó y todo, bro Estoy chico, mierda Te espabiló de primera Hostia, ¿qué ha pasado? No, pero es normal, eh O sea, cuando te pones a ver así las repeticiones O bueno, repetidiones no Cuando te pones a jugar con ping muy alto Y ves como te matan en plan Coño, joder, ha sido súper rápido Ves la Kika y ha sido como normal Digo, hostia, tío Sí, 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 lo vi Sí, sí, punto normal Incluso lo vi todo, supuestamente yo Sí, sí, sí Pero, digamos Lo que tú viste fue como Salió y te disparó de pajo, eh Sabía que estaba aquí, ¿sabes? Oh, no, ni me dio tiempo ni pa No, es que ni lo vi Sí, sí, sí Bueno, bueno Es normal Digamos que tú viste Es como lo ves tú Y la Kika es como ese, en realidad Vábal, amigo Vábal, amigo Mismo sitio, vale Vale, empujito Un Kai Zoki-doki ¿Tienes pens, narco? No Sensa ¿Trago pens? Si puedes, sí Si puedes, eh Ah, pero tiene una mira Una mira Me va a joder bastante Bueno, a ver Si puedes romper desde abajo Este suelo es rompible No, yo la mato Yo esa hija la mato Vale, vale Tranquilo Le he dicho Si puedes romper desde abajo igualmente, eh Este suelo es rompible Ah, ahí te abrí lo otro Tú, ahí te abrí lo Ah, no sé qué hay que abrir Ah, por fuera Ahí va, se ha muerto uno ¿Qué pasa? Bien Hola Oh, man Eh, what's happening Eh, nothing Se ha caído Se ha equivocado del sitio, tío Buenecito Hola, buenas tardes Se ha equivocado, tú La llana Es, es que va a ser muy complicado No quiero arcarme ¿Puedes romper el mío? ¿Puedes? Te la marco, eh De nuevo Ah, toma por culo No puedo ir, no Oh, why no watch the door, bro Ya, Dios Ah, no, no podía, amigo El mío es romper el mío El mío es romper Ah, ok No voy a poder abrir igualmente, pero No, 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 no me trae para mí 1-9, yo creo que sea un count Bueno, esta complicado llegar asi Entro en IRA, jodidme Close, close, close Te has pegado a la mira Vale, hace 4, no pasa nada He pedido esta frase a ira Uh, tapa de white No, no has rostrado nada No, no has rostrado nada No pasa mucho aqui, eh, la verdad Me he quedado sin cegadora He tirado, tirado, tirado uno, tirado uno Vale Ese que esta ahi lo tiraron Uy, de la puerta Nada, espera Hay dos, hay dos alli No puede hacer mucho Ostia No pasa nada Astripe Hay dos en la puerta, Naku Estaba la mira y la fami Y luego el que me mató a mi Que fue el capi Osea el capi, el... El tiró al del bunker El tiró a dos personas, Mel La fami estaba tirada La que disparate estaba en el cuartico Si no, pero no Es que eran, a ver, eran cinco Hay dos tirados Pero sigue habiendo uno mas conmigo El que me ha matado Y otro me ha tomado por culo ¿Sabes? ¿Cómo vamos a atacar por arriba? Eh, van a estar abajo, no Eh, yo me pillo un montaña Y desalojo ahí rápido, eh Si están en cocina Que me imagino que si Desalojo eso rápido Vale Si, 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 si Desalojo Oh, ya venga Peace fast, peace fast ¿Ya se ha actualizado el juego? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ya se ha actualizado? Uh, vas a ver Narco la peli de Oppenheimer ¿Qué es eso? Es una peli que se va... Vamos, trata sobre la... La creación de la bomba atómica, etc El prota Es el Peaky Blinder de Tommy Selby ¿Vas a ver? Si, en principio si Se estrena hoy Me imagino que la veré el domingo ¿La vas a ir a ver hoy? ¿El qué? Perdón ¿La vas a ver hoy? No, no, el domingo, el domingo Hoy no El dominguito Ay, no, montaña no Este, perdón Está bien, está bien Está bien, está bien Sludge playing first No lo veas Ok, ok, ahí camin Ojito principal Este va a querer hacer Spawn Kill, ¿verdad? No, vale Pégale ahí si pede A ver si me puedes abrir la perda No pachala, amigo No pachala Toma Esa es muy típica el árbitro Wow, qué buena Qué buena, bro Estás en tu... Mierda, bro Qué buena en barro Te lo comiste, wey Te acercaste a la puerta Tengo como cero ganas de trajardiar, bro Literal, esta gente está demasiado trajardial No sé, bro Qué buena Vale, vamos Voy a quedarse en la afuera, por si acaso, eh Bueno, empazo Qué guitarra no puedo hacer nada ¡Ah! Vamos a coger esto, perdón De aquí hacemos poco, ese tiene que abrir arriba Tío, puede empezar a abrir los techos Finalmente cocina, porque veo que no me voy a abrir una mierda Voy a cocina, voy a cocina Ya está abriendo, ya está abriendo ¿Ah, sí? ¿Vas en guan? Tío Mátala, por favor Es lo único que me impide hacer aquello Comenos mero, comenos mero, comenos mero ¿Cómo tanto tanto el puto Slecht sin hacer nada? Ah, bueno, ha desaparecido el culo ahora Ha desaparecido el culo, tío Ay, tres, tres, tío Tres puto tres Mira que estoy pensando todo el rato Donde tenía que abrir, por donde estaba un tío Estaban todos detrás, hombre Vale, van a estar en el mismo sitio Van a estar arriba, yo creo Bueno, incluso abajo No sé, vamos a ver Si están arriba, pillo este Si están abajo, pillo un cerme O sea, un montaño Vamos desde azules o algo Si no es complicado Misadre, compañero No me seas pesado Eso no hay menos, un giga Te va a tardar seguramente internet Madre mía Literalmente, no puedes coger y probarlo Deslose No hay código como tal de neva de momento ¿Vale? O sea, suele haber solamente fines de semana O ciertos días así especiales Pero de normal no suele haber Vale, lo que hay es un link Que de hecho pones exclamación en neva y aparece Kitchen Vale, vengan a cocinita Vamos arriba Limpiamos arriba ¿Van para cocina? Sí Jugamos desde atrás si quieres Limpiamos desde atrás Corre, vamos, corre Vamos a quitar el puto sledge El tío no sabe jugar sledge No sé qué voy a Un eco Un eco Un eco Un eco Un eco Aquí Venga, va un eco Va Joder, una partita bien fácil Es longa Un 3-1 Histle, hermano Venga, venga, wake up Es bueno Tengo 200 ping, bro Entonces, volvemos al server americano, hermano No, es mi amigo, hermano Es mi amigo, bro Es mi amigo, bro Es mi amigo, hombre Bueno, ¿y el puto será? ¿Y el puto será? Ah, déjame Cabio, hombre Ah, déjame una cabriera Y no hay una cabriera Y no hay una muestra, ¿no? Vale, en principio es que me debería matar nadie Ojo, te lo puede dar Sí, Dios mío ¿Qué no está aquí? Ah, un arma más Ahora, en un small office Esa es malo, es ok Ping 5, ping 5, ping 5 Mierda, no esta ahi tío Vale, bueno hemos tardado un poquito, pero bueno, así que deberíamos empezar a limpiar Tiene muerto, ay, tu no tienes un back? Y tu c***o No, no, me cago en su c*** madre, bro Agua en mi mente No podía tener montaña como yo ante abajo Se fueron a buscar los romes como unos idiotas cuando yo les puse nomar en todas las puertas Entonces... Te puedes pulsear tranquilo por aquí Vale nada, voy a ir yo por... Por puerta de cocina Un servidor, un servidor Vale Un mate Falta 15 segundos No tengo nada, vale No tengo nada, vale Que pena tío, que pena Hemos tardado mucho el... Como se esconde, no? Ya... A ver, es normal, es normal Pues nada, de 3-1 a 3-4 Pero que no son 3-5 Gente, era tontería morir ahí por nada Era tontería No estamos en cobre, para que el tío me falle todos los tiros mientras yo estoy quieto Bueno, vamos arriba Que pena, verdad, que pena Un poco de coñazo, eh No poder correr con el puto Lesion Luego el puto Milusio Y digo, esta razón Me va a deshampar, hombre Me va a deshampar, carajo Vale Un guarden, va Venga, a ver si podemos lograrlo, amigo En el momento que mates, ganamos la partida Yo te entiendo, que esta es la primera partida Rango, o sea... Pin, lo entiendo No es una queja, solo es un... Tío, putos mosquitos me van a querer mirar ya Vale, que este ponga por ahí las miras Vale, imagino que pondrá... Bueno, no sé cómo pondrá las miras Aquí es que miras una absurdez Si sabemos jugar Si no sabemos jugar, es una maravilla No sé qué va a hacer mira, verdad No sé si es que quiere... No sé... Igual quiere meter aquí una mira Mirando para algún lado No lo sé, verdad Va para allí la mira, verdad Ya... Efectivamente Vale, pues cerramos aquí He dicho, como no soy donde quiere poner las miras Qué pena, verdad Bien, vamos esa mira loca ahí Vamos... Hay una... 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 Tiempo... La verdad es que me está saliendo todo y más, eh... No voy a engañarte Estoy bastante enchufado No lo sé, no lo sé Tenemos... ¿Vale? Vale, vamos a kill vibes Voy, voy punto, vale Aquí nada al principio Vale, aguantamos un poquitico Te doy info, ¿vale, narco? Voy a mirar a cámara No, me matas a mí, güey No te doy nada de info No pasa nada No hago nada, bro A ver, que son partidas y partidas, no te preocupes, coño Que va a 0-7, bueno, y que... Ya me tocará a mí una partida y comerme dos mojones, ¿sabes, bien gordos? Son partidas y partidas, además, coño Ok, ok, vamos a ir, ¿vale? Venga, vamos a ir donde vamos Venga, va Se puede, ¿eh, narquito? Se puede Pero es cierto, gente Al final son partidas y partidas, tío Lo que aquí yo puedo decir Hostia, me está saliendo todo Realmente todo En plan, hago pre-fight, me llevo tal Hago pre-fight, no sé qué Un fast pick Me los llevo En la siguiente partida igual me como dos mierdas No me sale nada Me deprimo y, pues, me meto desde por el culo, ¿no? A ver si acaso Es una pena, pero bueno Ay, que no me será Al menos te lo he dicho Al menos vamos ya en el 4-4 Y ya esto es lo que... Lo que pasa aquí es lo que habrá Todo o nada Igualmente, narco, que sepas Que aunque no ganemos Esta ha sido una muy buena partida, ¿verdad? Para YouTube Está siendo guapa Están arriba Quieto, parado, tonto Tengo una mira de nuevo, ¿vale? Una con un pack desde abajo Te la comes fácil En caso de que quieras, ¿eh? Si quieres jugar más seguro No hay problema No puedo, tío Hay un caíz No sé qué he cogido Está buscando el pack No lo veo, tío Bueno, un window Careful, careful Se me dio I don't need you Está metido en... No sé cómo se va ¿Cómo se me dio esa zona? ¿Ve a ping? Sí Se ha roto aquella mina, sí Está aquí, ¿verdad? Otra puta mira ahí, tío Cuidado el pick-up Ya... Aquí puedes romper abajo, tío No tengo drones, ¿verdad? No tengo drones, tío Habría que romper ese puto que hay No sé por qué la esta no tiene... No tiene... No sé por qué la ossa no tiene las pains, tío No sé por qué la ossa no tiene las Bueno, me lo sé No me c�e la ossa No, me c�e la ossa No me c�e la ossa ¿No? No, no. Está... No me take No me c�e la ossa No me c�e Y lo mato también Ay, qué pena Gente, gente, al final con lo fácil que son las cosas Tiene una persona abajo, rompe el techo Y se lleva el caí Y tan sencillo como esto, tío Pero ninguno piensa en ir por abajo Nada, el next puede ir desde abajo Tiene una granada, lo rompe O se puede tener las fence Nada, tío Qué pena, igualmente, bueno Yo rompí, yo rompí abajo Sí, pero no rompiste el caí No, pero porque tenían seis putas manos abajo Resiguiendome, güey No, no tengo Que podemos el tomado de iniciativa y tal Ya, pero cuando ves algo tan fácil Y no se hace nada Es como si te dan las ganas, tío Buah Last try Yo llevo el play Nada, llevo el play, ya está Una pena, pero bueno Mira que era fácil de meter abajo Y me iba a caer un bug, tío Pasa que no lo encontraba Y he cogido un zerman sin querer Qué pena Bueno, no pasa nada Esos manos se escondían de una manera, bro What the fuck Bueno, nos han remontado De 3-0 a 3-5 Una ronda Hemos metido en 6 ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo